¿Qué tal mis compadritos? ¿Cómo andan? ¿Cómo va la cosa? Nuevo video, perrosísimo y futbolero Hoy en San Miguel, en el Juan Francisco Barrasa Primera vez por acá Pero aquí estamos para traerles un poco de todo lo que sucede en este estadio De todas las emociones y de todo lo que vamos a vivir aquí Así que por favor, acompáñenme en un nuevo video futbolero ¡Vámonos! Y nos fuimos al Estadio Juan Francisco Barrasa Ubicado en la ciudad de San Miguel, El Salvador El estadio es la sede de Club Deportivo Águila Y actualmente también de Club Deportivo Dragón para sus partidos de local El Estadio Barrasa es el estadio más grande del departamento y de la zona oriental Actualmente tiene una capacidad para 15 mil personas cómodamente sentadas Y es el quinto estadio más grande de El Salvador Cariñosamente es conocido como El Nido Aguilucho El estadio fue inaugurado el 15 de noviembre de 1959 Con un costo de aproximadamente 380 mil colones Teniendo un aforo original de 6 mil personas Y para su inauguración se realizó un partido contra Club Deportivo Olimpia de Honduras Con un marcador de uno por uno En 1982 el estadio fue nombrado en honor al jugador Juan Francisco Barrasa Que marcó una época en el equipo Club Deportivo Águila La obra fue considerada en su momento como una de las mejores de América Central Desde mitad del año 2016 el estadio comenzó una remodelación Y se busca que cumpla con todos los requerimientos que exige CONCACAF y FIFA Si usted quiere conocer este estadio y va en vehículo Debe llegar a la ciudad de San Miguel Y dirigirse específicamente a la 12 avenida Norte Y cuarta calle Oriente Dentro de la cabecera departamental Si viaja en bus se utilizan las siguientes rutas interdepartamentales 301, 302, 304, 305, 306 y 333 Cuyo paradero está en la terminal de buses de la ciudad Ubicada a una cuadra del inmueble ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Comienzan los primeros 45 minutos señores Y hoy yo me quiero atrever a mojarme y a tirar mis pichitas con un 2 a 0 Uno de Mitchell Uno de Mitchell Y el otro El otro que cae al azar ¡Vamos! ¡Vamos! Una más, una más, ¡Vamos! ¡Vamos que vamos! ¡Vamos que vamos! Cerca, Águila, acaba de hacer un poste. Bueno, hay que seguir metiéndole, hay que seguir metiéndole al equipo ¡Vamos! ¡Vamos! Terminan los primeros 45 minutos. Partido cerrado, 0 por 0. Alianza ha tenido un par de oportunidades, al igual que Águila. Así que esperar nada más el segundo tiempo, mis títulos. Segundos 45 minutos. Vamos a tener una perspectiva diferente hoy. Para ver la segunda mitad desde el campo. Y esperamos. Miren, vamos a tener mejor perspectiva porque también vamos a ver el gol de cerca. Y esta, esta será la perspectiva por el segundo tiempo, señores. Miren. ¡Epa, Tito! Aquí vamos a ver los goles. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. ¡Epa, Tito! La tarjeta maría para la cabrita Portillo y Alianza se queda con uno menos. La tarjeta maría para la cabrita Portillo y Alianza se queda con uno menos. La tarjeta maría para la cabrita Portillo y Alianza se queda con uno menos. La tarjeta maría para la cabrita Portillo y Alianza se queda con uno menos. La tarjeta maría para la cabrita Portillo y Alianza se queda con uno menos. La tarjeta maría para la cabrita Portillo y Alianza se queda con uno menos. La tarjeta maría para la cabrita Portillo y Alianza se queda con uno menos. La tarjeta maría para la cabrita Portillo y Alianza se queda con uno menos.